Mario López Valdés Romo Rangel, bienvenido a Sinaloa Ministrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Presidente Municipal de Cozalá, Profesor Samuel Zacarías Lizardo Secretario General de Gobierno, Jesús Antonio Marcial Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado Arquitecto Ramón De toda la sociedad se entere de cómo se lleven a cabo los procedimientos Debido a que uno de los beneficios es reducir El principio, Mazatlán es punta de lanza a nivel nacional en la capacitación del Listo, una, dos, tres El protocolo de seguridad es un beneficio El protocolo de seguridad es un policía procesal Este es policía procesal Como cuando tira un hoyo El protocolo de seguridad es un puede valor hacer que la certeza — que no se lleven a la